10 de octubre de 2019. Ocho niños llevan tres noches durmiendo en la calle. Intolerable. No puedo haber excusas ni motivos que justifiquen lo que les acabo de decir. En Madrid, en 2019, no puedo haber ocho niños que durman tres noches consecutivas en la calle. Esto no debería ocurrir en ningún punto del mundo, pero desde luego no puede suceder en una ciudad como la nuestra. Se trata de dignidad. No lo podemos consentir. Desgraciadamente, su Gobierno municipal lo ha consentido demasiadas veces, en demasiadas ocasiones. Incluso ha mirado para otro lado, alimentando un absurdo debate competencial sobre un asunto tan básico. Señor alcalde y, sobre todo, señora Villacís, nada de lo que ocurre en Madrid debería ser ajeno al Gobierno municipal, al menos no en un asunto tan dramático. Frente a esta situación, podríamos hacer dos cosas. Lo que hacía la señora Villacís en la oposición, que era culpar al Ayuntamiento de Madrid. O lo que hace la señora Villacís en la actualidad, que es culpar al Gobierno de España. Esto se llama hipocresía. Antes les bastaba con denunciar, pero ahora tienen que resolver esta situación. Nosotros no buscamos culpas, sino soluciones. No podemos consentir que haya un solo niño durmiendo en las puertas del Sambur Social ni una sola noche más. Estamos hablando de personas, no de números, de personas que buscan refugio, que sufren persecución, hambre o las consecuencias de guerras que nunca buscaron. Personas de las que nos debe dar igual su procedencia y nacionalidad. Han sido muchas las veces en que el Padre Ángel o Javier Baeza han acogido a estos niños en la parroquia de San Antón o la de San Carlos Borromeo. Debemos reconocer su tarea, claro. Pero somos nosotros quienes debemos hacernos cargo de esta situación, porque no se trata de caridad, sino de derechos humanos. Dediquen su tiempo a buscar soluciones que para eso gobiernan. Evitemos que vuelva a ocurrir. No esperemos ni un minuto más. Debemos tener soluciones de emergencia para que situaciones en las que el Sambur Social se ve desbordado. Soluciones urgentes. Señor alcalde, ponga orden en su Gobierno. Bueno, rectifique a su vicealcaldesa y al delegado de área. Los servicios de emergencia son, en primera instancia, competencia municipal. Lo dicen los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 46 de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Recuérdeles lo que usted mismo dijo, que Madrid tiene recursos suficientes para atenderles. De quienes gobiernan, esperamos seriedad y responsabilidad, que aporten soluciones y que no añadan problemas. El Gobierno de España ha colaborado con el asunto, con el Ayuntamiento. Saben que cuentan y cuentan con su ayuda. Espero y confío en que sea la última vez que sobre un asunto tan grave como este, de emergencia social, en el que debe primar la atención a las necesidades vitales y básicas de las personas, vuelvan a intentar sacudirse de sus responsabilidades echando balones fuera. Gracias.